Bueno, ya veníamos conversando desde hace muchas semanas atrás. Se llevó a un buen acuerdo y se concretó, ¿no? ¿Rápido fue todo? No, no fue rápido, sí. Tuvo su tiempo, justo ayer recién firmé. Claro, es verdad. Has firmado ayer. Ya el equipo se va reforzando, no solamente contigo. Tomás Costa, el argentino. Mario Velarde, que acaba de firmar. Otras contrataciones, hubo varias renovaciones también del plantel. Se está formando un grupo interesante. Sí, sí, están llegando muchos refuerzos. Ahora poco también llegaron algunos extranjeros. También ya se mencionaron también algunos como Posito, Velarde. Entonces, grandes jugadores. Otras renovaciones también que ha quedado la columna que ha estado el año pasado, ¿no? Es verdad. Y qué año, o sea, llega a ser un equipo que va a buscar el bicampeonato, porque Alianza va a buscar ser nuevamente campeón. Va a participar en Copa Libertadores. Y qué grupito le ha tocado, ¿no? Palmeiras, Boca. Es decir, esperando el cuarto rival. Esto es motivante, ¿no? Para cualquier futbolista que llegue a la Alianza. Sí, exacto. Yo era lo que buscaba, ¿no? Buscar un torneo internacional, jugar el torneo internacional, buscar un campeonato también que todavía no lo he podido conseguir. Así que eso es lo que espero para este año, ¿no? Te costó llegar a la Alianza. Te acostumbraste a Municipal, porque es el equipo que te hizo debutar en primera división. Y sé que le tuviste mucho cariño y le tienes mucho cariño. Sí, sí, yo estoy muy agradecido con Municipal, porque ellos me abrieron las puertas, confiaron en mí, yo demostré y jugué muchos partidos ahí. Hice un buen papel y gracias a Dios he dio esta oportunidad de llegar a este lindo club como es Alianza.